¡Ay, loca eso! Nada, no he hecho nada. ¡Ay, loca eso! La madre que la parió. Si no me daba tiempo a caerla. No me daba tiempo, ¿no? Si es que no he hecho nada para que esté mal. Si, él tiene que hacer esto. Si, aquí me sale que tengo que factorizarle el denominador. Claro, pero no por 13. Eso no es así. Son los divisores del término independiente. Los divisores. El uno y el menos uno son divisores, a lo mejor salen. Entonces la cociente de un dolar termina adelante. Ah, es que a mí me dicen que las de segundo grado que las haga con con Zofini. Vale, pero el uno y el menos uno los tienes que probar. Si, los he probado y tampoco salen. No, no, no. Que no salen. Que lo ha dejado aquí, ¿no? Si, si. Se pilla el Apo, no va. No sé. ¿Y qué hago? No sé. Hay que habrá que hacer, ¿no? Adiós. Adiós. Con mañana. Hay que habrá que hacer, ¿no? No sé, por eso te he dicho que no. No sé. No sé. Vamos a ver. Tú coges estos dos, no. Y tú te inventas algo que se parezca a esto, ¿no? Esto sería x más 2 al cuadrado. Esto sería x más 2 al cuadrado. Lo veo, ¿no? No. Sí. Vale. Pues entonces, si x más 2 al cuadrado es cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del primero por segundo, aquí me falta menos 17. ¿Lo veo, no? Sí. Pues esto sería lo mismo que esto. ¿Sí o no? Pues esto sería la integral de 1 de x más 2 al cuadrado menos 17. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? El 17... Ah, maravilla. Bueno. 4 menos 17 menos 13. Y ahora, ¿qué haces? Un truco. Como la derivada del arco tangente es 1 partido 1 más x cuadrado, lo único que te queda aquí es tener aquí un 1. Sí. Para tener aquí un 1, ¿qué haces? A ver cómo se te queda la cara. Para tener un 1, divido todo entre 17, pero también lo multiplico por 17. Es decir, pongo aquí 1 partido de 17 y aquí lo divido entre 17. Para meter 17 aquí, tengo que poner x más 2 partido de raíz de 17 al cuadrado menos 1. Perdón. Aquí la hemos liado aparte, porque tiene que ser más algo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos más menos 17. A ver. ¿Y allí? ¿Qué haces con el menos 17? Es que allí... No, pero es que tiene que ser más 1. Ya. Ya me he liado ya. Ya no va a hacerlo. Porque tiene que ser más algo. Ah, bueno. Puedo poner menos, ¿no? Y pongo el menos aquí y vale, ¿no? Sí. ¿No? Pongo menos 1 partido de raíz de 17. Y pongo aquí. Esto se quedará igual. Y aquí pongo. Menos 17. Queda aquí más 1. Como fuera que esto estuviera bien. Y ahora necesito la derivada de esto. ¿La derivada de esto cuál es? Aquí fuera. Es 1 partido de raíz de 17. ¿Sí o no? No sé. La derivada de esto es 1 partido de raíz de 17. Entonces pongo aquí. ¿La derivada o de integrales? La derivada de esto. Para poder hacerla integral necesito aquí. Lo de siempre. Necesito aquí fuera. O sea. Aquí fuera. Perdón. Aquí dentro. La derivada de esto. Que es 1 partido de raíz de 17. Entonces aquí tengo que poner raíz de 17. Y ahora que tengo ahí la derivada de esto. Ya puedo hacer. Sería. Menos raíz de 17 partido de 17. Por la cotangente de esto. Porque aquí ya tengo la derivada de esto. Esto sería. 1 partido de esto al cuadrado más 1. Esto es la derivada de esto que es 1 partido de raíz de 17. Sí. Bueno. Pero aquí yo creo que lo haría ahora con el menos. Es que a mí el truquillo ese me faltaba. ¿Qué? El de imaginarte hoy. Lo haría. 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 Lo haría.